que tal esta vez les traigo el tutorial del chucanflor con la fe norteña llevamos mayormente fa y do sostenido llevamos también algunas partes alteraciones con la sostenido empezamos de fa entonces seria fa, fa, mi, fa, fa, mi, re, mi, sol, fa fa, fa, mi, fa, fa, mi, re, do, do, si fa, fa, mi, fa, fa, mi, re, mi, sol, fa fa, fa, mi, fa, fa, mi, re, do, do, si es la primera parte, vamos a hacerlo así la segunda parte igual empezamos de fa sostenido seria fa, si, re, si, re, fa, mi, sol, fa, mi, do, la Fa, la, do, la, do, mi, sol, fa, re, si, fa, fa, si, re, si, re, fa, mi, sol, fa, mi, do, la, do, re, mi, sol, fa, mi, re, do, si. Y la tercera parte la empezamos de mi, llevamos trinas ahí en esa parte, entonces sería mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, si, do, re. Re, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, re, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, re, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, do, si. Y es así. de ahí otra vez va el solo de bajo, quinto y bajo y empezamos, lo voy a tocar corrido para que este para que se familiaricen con la velocidad entonces sería así para que este y al final nos quedamos en la nota así esto es una canción muy sencilla entonces al final es así eso es todo lo que vamos a tocar ahí son tres veces se repite lo mismo las mismas frases y entonces espero les sirva nos vemos en un próximo video